Bueno, esto es tarjeta roja, para mi juicio es tarjeta roja, porque no se puede entrar por esa violencia a una chica que está haciendo su trabajo. A una compañera de la Tres ahí, mira, abajo, abajo, bomba. Para mí, tarjeta roja para Fabrizio. Y las rodillas, las rodillas ahí han hecho puta. Y la pobre, se levanta ahí como puede y ahí viene la segunda parte, pone el bolso ahí, toma, todo el bolso por el sol. Si es que la pobrecilla todavía está... Momentos de dificultad.